Otro del estilo de bungalows que tenemos aquí en Bravo Playa son los bungalows cuco, que son tipo, bueno, yo les digo pots, por aquí se llaman cuco, ¿no? Pero bueno, es el estilo este, así, como redondito, ¿no? En plan montañero, ¿vale? Entonces vamos a visitar hoy concretamente el cuco número 6, que es este de aquí. Tenemos de entrada una valla toda de madera, que está muy chula. El suelo también es así de césped artificial, un arquechuelo, muy bien cuidado. Vamos a entrar primero dentro, ya veréis que es una pasada, ¿eh? O sea, es muy cuco, pequeñito cuco, pero muy grandecito en cuanto a que hay de todo, ¿vale? Para entrar tenemos que subir esta tarima de madera, ¿vale? Ah, mira, tenemos esta, bueno, en esta tarima es como si fuera la terraza, tenemos las cuatro sillas con esta mesa plegable, que este cuco ya veréis que es para cuatro personas, ¿eh? Vale, entramos, es la puerta así un poquito bajita, eso sí que, ¿veis? Yo que soy alto chocaría, pero bueno, haces así, ya está, pero por eso es un cuco, ¿no? Es cuquito, ¿vale? Tenemos aire acondicionado, muy importante, una tele de 32 pulgadas, o sea, que es grandecita, caja fuerte, así con numeración digital, plancha, ¿veis? La plancha y la mesa de plancha, o sea, tenemos todo. Esta cama, que es como si fuera el sofá cama, ¿vale? Que tienes aquí el nido, ¿veis? Aquí dormirían dos personas y luego en la cama de matrimonio, que duelen dos personas más, por eso es un bombado de cuatro. Tenemos una primera pica, aquí, por si te quieres lavar las manos, o igual en invierno si quieres hacer un té, aquí también calentito, ¿vale? Y luego tenemos aquí, ah, mira, aquí hay como un armario aquí arriba, que chulo, donde guardas, pues, el tema de los cojines, si quieres, o los edredones, ¿no? Ah, mira, también tenemos dos cojines, como el oasis, eso me encanta, para dormir mejor. ¿Vale? Sí, también tiene lavabo, sí, sí, tiene lavabo, mira qué pasada. Tenemos otra pica, que esto es genial, el váter y la ducha, y la ducha no está mal, ¿eh? Así tipo cabina, pero bueno, no, no, está, está muy chula, ¿eh? La verdad es que sí, es cuco, como decía, pero cucazo, ¿eh? Es grande. Vamos a la parte de fuera, que vais a flipar, ya veréis. ¿Y qué tenemos en la parte de fuera? Pues mira, tenemos esta mesa para cuatro personas, aunque aquí cabrían seis, ¿eh? O sea que seis grandecitos, ¿eh? Pero bueno, bungalows para cuatro, si ya lo sabéis, ¿eh? Como hemos comentado. Tenemos para atender la ropa, para lavar lo que sería justo el bungalow, ¿vale? Y aquí tenemos lo que sería la cocina, que es este armario de aquí, ¿veis? Es un armario así exterior, que abrimos, tenemos la cocina, con todos los utensilios, tostadora, los vasos, las tazas, cafetera, en expreso, también, como el oasis, calidad total en Bravo Playa. Bueno, es que es un camping de cinco estrellas, ¿eh? Recordadlo, cinco estrellas. Y te viene con cuatro cápsulas de regalo, ¿eh? Sí, sí, cápsulas Nespresso, auténtica, ¿eh? Una nevera grande, yo creo que es como la del oasis, tipo 1.20, 1.40, microondas, ¿ves? Para fregar los platos, para escurrir los platos. Y luego tenemos una pica exterior, para poder lavar los platos. Y aquí debajo hay un lavavajillas, que ahora está cerrado, no tenemos la llave, pero bueno, nos han dicho que hay un lavavajillas. Otro detalle que nos gusta mucho de aquí, de las tiendas Cuco, es que mirad qué lámpara exterior que tenemos. Son chulísimas, ¿eh? Esta es la lámpara del bungalow, de aquí de la carraza, ¿eh? Son muy bonitas. O sea, que ya veis que este bungalow Cuco está muy Cuco. La verdad es que es el Cuco. Estad atentos a nuestro canal de YouTube e Instagram, ya que vamos a seguir visitando bungalows aquí en Bravo Playa, ¿eh? A ver si los podemos visitar todos. Y así os hacéis una idea de cómo son todos los alojamientos y las parcelas. Claro, ya las hemos visitado.